sus mercedes están ahí si están ahí yo estoy aquí yo soy el campesino youtuber y estoy aquí en el gran sam en la carrera décima con calle décima aquí en el sector de san victorino en bogotá colombia su merced y estoy aquí porque dice que hay parecidos para los mayoristas su merced y hay una campaña muy bonita que nos gustan a otros los empresarios a los que vendemos ropa a nivel nacional que dice compre en noviembre y venda en diciembre venga a ver que nos topamos aquí en el gran sámara y su merced qué belleza su merced aquí en el gran sam además de maravillas que hace bueno hoy estamos invitando a los grandes mayoristas a que vengan y se acerquen acá al gran san como ustedes saben tenemos madrugón los días miércoles y los días sábados para ustedes desde las tres de la mañana hasta las nueve de la mañana recuerden que hay grandes promociones para ustedes entonces campesinito youtuber como como es acá el gran san el día de hoy su merced está lleno de gente grandes compradores los grandes empresarios venimos hoy los grandes mayoristas como yo venimos a comprar el día de hoy y además encontrarse uno con mujeres bonitas su merced quién no va a comprar claro entonces ya ya saben los esperamos acá para esta temporada de navidad para que compren todos sus productos los lleven desde los miércoles y los sábados ya saben madrugón en el gran san besito que maravilla y qué me va a dar y qué más me va a dar un típico un típico no también es que aquí es donde yo voy a comprar para vender en diciembre compre en noviembre y venda en diciembre aquí es lo bueno además si tanta gente viene a comprar aquí al gran san será por algo será por algo porque yo voy a comprar acá su merced acabe me convencer porque tiene que comprar acá bueno uno porque tiene toda clase de diseños o sea usted va a encontrar aquí lo último en diseños y lo va a poder estar vendiendo hoy mismo en su pueblo directamente segundo la calidad es increíble la calidad de las prendas la calidad de la manufactura colombiana es increíble y usted la encuentra solo aquí en el gran san tercero está apoyando la economía 100% nacional porque el sector de san victorino el gran san es el epicentro de la economía bogotá en la economía colombiana qué maravilla yo que me había casado una vez a propósito yo me había casado una vez con una mujer de que era cosía que era diseñadora pero no soy yo me aburrido porque señores la cosa por la mañana cosa al mediano y cosa por la noche pero qué bueno que tengan aquí la manufactura colombiana manufactura colombiana si usted viene y compra prendas aquí en el gran san está apoyando a miles de personas que están detrás de la creación de una prenda detrás de una máquina de coser de las de los satélites sí de las madres cabeza de hogar que trabajan y que basan su economía en la manufactura colombiana aquí en el gran san hay servicio de cajeros si hay servicio de envío la gran mayoría de los locales son 700 locales de ropa en donde también reciben tarjetas de crédito entonces no necesariamente tiene que venir con un dinero en efectivo bueno y como el próximo año me va a ir mejor puedo traer mi camión puede traer el camión aquí ahí entra por la novena entra trae el camión y lo parque aquí en el parqueadero sin problema grandísima aquí en el último piso no hay problema todo está en el gran san todos los servicios venga compre aproveche porque en noviembre se prende la temporada en el gran san vamos a tener muchas actividades vamos a tener vamos a tener artistas vamos a tener grabar grabaciones de programas en vivo vamos a tener pasarelas vamos a tener casting de modelos mejor dicho esto va a estar increíble vengan porque de verdad se van a llevar grandes sorpresas y si usted es cliente mayorista venga porque muy seguramente se va a llevar muchísimos descuentos buenos días bienvenidos a maela nos encontramos ubicados en el centro comercial gran san local 308 a y 22 59 donde encuentran las mejores prendas para la mujer juvenil para que se sientan bellas y engalan en su ciudad a ver esta rellenita de amor como estas merce bien gracias yo la veo muy contenta porque nosotros usted y yo y las personas como usted yo tenemos problemas porque ni hacen ropita para las gorditas ni hacen ropita para los bajitos yo yo porque yo tengo un problema ni yo soy enano ni soy niño esto para conseguir la ropa que problema su merce la veo contenta consiguiendo ropitas y para gorditas sí señor que he conseguido ropa muy bonita porque es algo que casi no se consigue y aquí en england han podido conseguir ropa muy bonita muy juvenil y muy económica buenos diseños que maravilla entonces invitemos a la gente a las gorditas ya los bajitos porque ya encontré un sitio donde hacen ropa para bajitas también claro que encontramos para todo para toda clase de persona para los gorditos para las gorditas para los bajitos para los niños para los altos encontramos de todo para toda la familia exactamente donde en el gran sal y esto es para mayoristas usted vende ropita porque eso hay articas gorditas sabemos articas gorditas muy bonitas y venden cantidades aquí por mayor y al detalle sí señor que tenemos por mayor por al detalle tenemos blusa chaquetas pantalón todo lo que necesitamos nosotras las gorditas que maravilla esto sí porque a mí me gustan por ejemplo la sabía usted que a mí me gustan las gorditas para que vean a mí me gustan los bajitos no llegamos la pareja completa y sabe por qué me gustan las gorditas porque vean uno con una gordita cuando hace frío la gordita le da calor a uno y cuando hace sol la gordita le da sombra ah si somos súper útiles buenas buenas su merced una campesina youtuber cómo está bien su merced comprando ropita su merced para llevar para el pueblo pero dónde era buzos camisetas todo lo que necesite para para que su pueblo para su negocio en mi pueblo hay gente como yo chiquita y grande no pues entonces tenemos las tallas pequeñas talla s talla m este diseño mini print está de moda textos calaveras flores con la que tengo puesta en todas las tallas sml colores producto nacional marca propia esto sí es una maravilla vea aquí en el gran san si tienen lo que le falta a muchos pantalones buena su merced buena su merced cómo está usted tiene pantalones claro que sí señora que en colombia feeling tenemos de todo tipo de plantas de pantalones estilos urbanos para los jóvenes y estilos más serios para los caballeros también y para el género rural como yo también eso hay de todos los estilos para todos los gustos bueno y ustedes venden al por mayor y al de tal al por mayor y al de tal a la comodidad de las de la del bolsillo del bolsillo sí señor bueno entonces sácame el favor y me empaca 500 pantalones de género urbano y 500 pantalones de género rural también hay femenino femenino también te manejamos la línea femenina con chaquete molé unos eche molinos 300 300 pantalones oiga colombia feeling colombia feeling en el gran san en el gran san no definitivamente vegas un mes ella hablando de pantalones anoche la mujer de yo empezó a cantar le tía me la vieja ya hay que no sé que no sé cuántas y le dije sabe que mi hijita cálmese cálmese porque en esta casa el que lleva los pantalones soy yo y la vieja dijo sí pero yo soy la que se los quita hay no pues ajá miren eso ten fit no pues eso en boyacá yo no sé qué traducir esa boda su merced preguntemos a ver buenas su merced hola campesino youtube y bienvenido a ten fit tan bonita su merced ten fit que estén fit ten fit bueno ten fit es una marca que se basa solo en ropa deportiva para dama y para caballero y también tenemos no sólo tallas para personas fitness sino también para tallas grandes para gorditas su merced son boyacá como les puede decir allá los paisanos porque como yo voy a llevar mucha ropa porque estoy de compras hoy para vestir bien a mis paisanos este fin de año que les traduzco su merced que ten fit y yo que digo su merced bueno fitness es una persona que básicamente hace ciertos ejercicios no y nuestra ropa está basada en esa tecnología por ejemplo dry fit es una prenda y una tela que sirve para protección de la nube secado rápido antitranspirante y también manejamos la tela suples es una temperatura que con una tela que controla la temperatura en el cuerpo no la deja salir no señor y entonces viene control de abdomen y control celulitis y viene por tallas que eso es muy importante si tiene que usted aquí si le dan la talla claro que sí solo nacional confección nacional mano de obra nacional claro que maravilla y entonces esto para para el lado que las mujeres ahora se preocupan que por tener el abdomen plano yo le digo a las mujeres no se preocupen tanto por si quieren tener el abdomen plano muy fácil es muy fácil acuéstese boca arriba a mí me gusta así ver a las muchachas así cuando se colocan las ropa apretadas y a mí me parece que las vías están como empacadas al vacío pero hay que tener en cuenta que el cuerpo atrae el físico atrae pero a su merced un viejito millonario fue ahí a pocos días de morir enamorando qué cantidad de gente comprando esto están vendiendo perdón y este es un merced yo traje palo pero el cortico no de este que es que carga el boyaco a de estos de la 72 tetas que tiene de palo esas son las buenas para defenderse de los perros y de todas las razas perros y las perras también y también las perros oiga oiga que cantidad de mercancía usted viene a llevar de un producto me imagino que usted tiene negocios para allá en boyacá no fuese a la suga en fuese a la suga en fuese a la suga comprando mercancía mercancía para el negocio para esta navidad en el 1a local 25 local 25 si allí lo esperamos en el 1a que maravilla y aquí en bogotá en el gran san usted compra de todo precios baratos para los negocios que yo tengo allá en boyacá que bueno paisano nosotros somos comerciantes que no deje el palo no nosotros somos comerciantes en grande y aplicamos la filosofía del gran san compre en noviembre y venda en diciembre y vendan diciendo acá se rica en diciembre buenas su merced y mira aquí soy buenas buenas oiga quien se le canta aquí a quien se le dan las gracias a todos bueno que es el soy company soy company es vida soy es vida soy es moda y que vende en esta tienda estamos con toda la línea de dama pero también tenemos línea masculina línea urbana si tenemos varias varias líneas y línea rural también y al por mayor excelentes precios la mejor línea la mejor calidad por mayor entonces háganme el favor y me empaca y unos 12 millones de pesos en ropa para caballero y 8 millones para completar 20 de para dama listo desglosados en que manera en el grupo en docenas perfecto en docena completa bueno y consigo solo aquí en este local del gran san o me imagino que ustedes como grandes despotentados de la ropa tienen más locales en el gran san en el gran san estamos ubicados en el 1101 también con la línea masculina estamos ubicados en el 1180 con la línea de urban que es todo lo de bragas y shorts tenemos también en el 1165 nuestra otra línea facha que maravilla usted está actualizado usted está a la moda vamos a la moda gracias paisano invita a los paisanos que vengan una invitación muy especial para que nos visiten en el centro comercial del gran san las tiendas de zoe company oiga que cantidad de productos que cantidad de mercancía buenos días bienvenido su merced que está exhibiendo yo exhibo mi marca offreel que son de vestidos y blusas y eso donde la consigo estamos ubicados en el 2045 y 2060 no camine me atiende camine claro si señora vamos yo compro lo que sea estoy maravillado con esto del gran san su merced buenas hola buenas tardes cómo se topa pues ahí bien se topa bien estaba buscando amor bien pueda si estoy buscando amor mucho amor acá vamos amor ropa ay que maravilla plata ah también que maravilla cómo se llama su local Botelli Botelli bonito nombre Botelli 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 local 1265 entrada 6 ay que maravilla y cuál es su línea mi línea es manejamos jeans, blusas, jean ochentero, tiro alto manejamos de todo un poquito así para yo que soy tiro bajo también le ponemos tiro bajo no le hace le conseguimos tiro bajo y esto es para damas más que todo solo para damas línea femenina blusas, jeans, shorts que maravilla si necesita acá la encuentran con mucho gusto a mí me gusta porque sabía usted le voy a contar aquí una infidelidad una intimidad con la mujer de yo la mujer de yo le gustan las fragancias a la vieja pero sabe cuál es la fragancia cuál es el aroma que más le gusta a ella miren la mujer mía el aroma que más le gusta es el aroma a ropa nueva no esto qué maravilla qué surtido buenas su merced hola señor qué pena interrumpirlo buenos días cómo está bueno su merced es que he visto tan bonito que es aquí cómo está buenos días esto es dictador men la marca nuestra de jeans para hombre y también camisas para hombre todo línea hombre si digamos dictador men se caracteriza en ofrecer producto para la línea masculina usted que me recomienda ponerme en navidad para esta época y para la última época del año tenemos mucha variedad en producto el fuerte de nosotros es el jean el denim o el índigo esto los procesos el insumo y la tela de muy buena calidad tela premium y el drill el drill es una prenda que es muy vestidora para todo tipo de ocasión tanto formal como informal y también es muy recomendada qué maravilla porque ya sé qué ponerme en esta navidad porque imagínese su merced que esta mañana yo no sabía qué ponerme y entonces me puse contento buenas tardes soy Alfonso Rivera y soy comprador de aquí del Gran Sam compro lo mejor mejores precios y la mejor calidad para todos los comerciantes muy recomendado el Gran Sam bueno su merced invita hoy acá y sin embargo para recomendarle los días miércoles tenemos un servicio de transporte de pasajeros de aquí del Gran Sam a la terminal del Salitre y los llevamos con los bultos como usted va a enviar encomiendas o va a viajar con bultos para allá pues lo podemos llevar desde acá qué buen servicio gracias merced bueno señor que tenga un feliz día no hay como bolivariano ajá y su merced que está exhibiendo las alas ay pero qué alas a mí me gustaría volar con esos globitos como están aquí mostrando los jeans de Facinet en el local 2214 ah lo que su merced muestra es los jeans usted que pensó que yo estaba mostrando pues yo dije no los jeans los jeans y dónde los consigo acá en el local 2214 Facinet qué maravilla estamos de lanzamiento y yo no quiero que se acabe Halloween no quiere que se acabe Halloween no no yo tampoco quiero que se acabe este momento qué maravilla entonces invitamos a que vengan al Gran Sam claro que sí los invitamos para que vengan al Gran Sam estamos con Facinet estamos de lanzamiento tenemos una nueva colección acá en el local 2214 y su merced siempre lo atiende a uno claro que sí acá los esperamos le muevo las alitas uy no 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 volémonos 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 esto se puso bueno el Gran Sam nadie sabe más de moda mayorista que el centro comercial el Gran Sam el Gran Sam el Gran Sam y arrogear la noche entera por eso es que a mi Negrita yo le canto este merengue para que gocemos juntos en este diciembre entre luces de colores Arbolitos y pesebres Estaremos celebrando ¡Hasta el saldo reyes!